Con espera, disculpen por favor, la espera, pero todo viene de un modón, se viene para que se sienta, se viene, correcto. ¿Quién viene dispuesto a irse hasta que esto diga basta, señores? Reciben un abrazo de la barriga musical de México, Jungo, Mila, Dalí, Nero, Dice, suelta. Reciben un abrazo de la barriga musical de México, Jungo, Mila, Dalí, Nero, Dice, suelta. Reciben un abrazo de la barriga musical de México, Jungo, Mila, Dalí, Nero, Dice, suelta. ¡A la de 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 la ¡Gracias! 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 El 52, nuestro segundo sencillo en la moto Y Diego Fernández se llama Castillo Bícema ¡Suelta! ¡Echa a bailar! ¡Oye, un chiquillo! ¡Viva! Me dijiste llorando, no me quieres Y me dijiste llorando, yo soy tuya Y me engañaste con mi mejor amigo A su panar con todita tus locuras Me dijiste llorando, no me quieres Y me dijiste llorando, yo soy tuya Y me engañaste con mi mejor amigo Me dijiste llorando, no me quieres ¡Aví! ¡Aví, muchachos! ¡Primero pelado! ¡Y a mí me voló a lo que está! ¡Vamos, vamos! El segundo paso es este Nosotros tenemos en mente Hacemos un proyecto Totalmente en vivo Y vamos a grabar Para el pecho De este concierto Aquí de Madrid ¿Correcto? Porque queremos para ustedes Ir en la vida de la superadicta En este concierto ¿Correcto? Aquí el maestro De un par Tomás, que ya se leen Va a visitar esto Que simplemente Los dos amigos Sonidos en vivo ¿Correcto? Pero No tienen alegrías Con los dos Felicidades Hoy es el primer Señor Señor Y el discurso Que se dan Para el gran ¿Correcto? Ok A ver mis pequeños, entonces yo solamente voy a hacer una pregunta ¿Quién se siente orgulloso de haber nacido en el estado más alegre de todo México? ¿Qué es el estado más alegre de todo México? Eso, a ver mis pequeños, vamos a hacer dos ensayos y el tercero empezamos a grabar A ver mis pequeños, de cuantos son los primeros batallados y todo el mundo se va a liberar Cómo somos con los tiempos de la bella de la bella de la luz, ¿vale? A ver mis pequeños, sin abandir levantan las dos manos afirando la lucha en los ojos ¡Venga! ¡Con el mundo se va a unir! ¡Eso! ¡Eso es la herida! ¡Que todo el mundo se entera en el batería de la luz! ¡Ahora con las dos manos! ¡Empujando al cielo! ¡Empujando al cielo, amigos! ¡Empujando al cielo! ¡Empujando al cielo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora mis niños! ¡Mucha atención! ¡El que se siente orgulloso! ¡De preferencia al estado de acusarnos! ¡Me lo voy a decir! ¡Que este recinto! ¡Reduce! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos a grabar! 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 ¡Vamos a ¡Aplausos! ¡Cerdadón! ¡Cerdadón! ¡Aplausos! ¡Cerdadón! 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 ¡Felice Campos!